El certificado bucodental es un certificado que está, en realidad el sentido del certificado bucodental es justamente eso, que el papá venga a enterarse cómo está la boca de sus chicos. Nosotros lo que hacemos con el certificado bucodental es a demanda espontánea. El niñito que viene a solicitar el certificado automáticamente es atendido a través de la demanda espontánea y se va con su certificado. Pero el sentido es ese, digamos, que muchas veces esas bocas que no se saben si están bien o no, el papá tenga conocimiento. El certificado puede ser bueno, malo o en tratamiento. Son las tres opciones que da el certificado. Nosotros trabajamos con listas de espera, que se terminó de cerrar ahora en marzo. Todo marzo estuvo abierto y vuelve a abrirse en octubre. De cualquier manera, frente a casos puntuales donde el profesional evalúe que el riesgo del chico es distinto, digamos, del común de los chicos, puede ingresar. Pero en general, si no se ingresa para primera vez del instituto, a través de la lista de espera. Si nosotros desde el año 97, que tenemos un convenio firmado con la UBA, concretamente con la cátedra, el convenio es con la universidad, pero no de odontología, es la cátedra de odontología preventiva y comunitaria, y los chicos de quinto, perdón, los alumnos de quinto año, hacen su práctica de trabajo en terreno en el instituto. En este año tenemos los lunes a la mañana, que son los que ustedes vieron, y los miércoles por la tarde. Ellos atienden a los pacientes del instituto y en algunos casos a niños de la escuela 46. Nos mudamos en agosto. El instituto funcionaba desde el año 60 en la calle Alsina, y teníamos 8 consultorios, y ahora acá tenemos 14. Pero el crecimiento fue edilicio, primero, ahora lentamente, se va completando para que sea también desde el punto de vista del recurso humano. Es un curso de actualización en odontopediatría en el primer nivel de atención, o sea, para la comunidad. Este curso está dirigido, como vos dijiste, a profesionales de la municipalidad, y profesionales que no sean de la propia municipalidad. En realidad está dirigido al equipo de salud que trabaja en odontología, porque hay todos unos días que van a dar fonaudiólogas, van a dar sociales, la parte de abordaje comunitario, la psicopedagoga, y después el resto del curso lo damos los profesionales de acá con distintos temas y experiencias también de los trabajadores del instituto. Dura hasta diciembre, son 60 horas el curso con evaluación final, y bueno, el objetivo fundamental para nosotros era tratar de tener un modelo de atención uniforme en todo el municipio, fundamentalmente eso. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.